Buenas tardes de nuevo, estamos en el día 330, hoy es un viernes bastante activo y de entrevistas también. Tenemos una visita maravillosa como suele pasar en Ferraz, de gente que nos sigue a través de Ferraz TV y ellos son personas que nos siguen gracias al esfuerzo que haces Nacho, de que te encuentran y pueden ver nuestras redes sociales. Estamos acompañados por Gema y por Juan Carlos, nos han venido corriendo a decir oye que seguimos todos los días y queremos hablar con vosotros, ¿cómo estáis viviendo? Sé que es vuestra primera experiencia en Ferraz, pero os quiero preguntar ¿cómo lo estáis viviendo desde Cartagena? Pues mira, esto es una emoción muy grande porque os seguimos mucho por las redes y por Youtube y bueno, el encontrarnos hoy aquí con tanto buen patriota y viendo que la llama sigue encendida y que la mantenéis en alto para nosotros es una satisfacción enorme y os queremos agradecer mucho con nuestra presencia, con nuestra humilde presencia hoy aquí pero si estábamos este fin de semana en Madrid y nos consideramos patriotas, teníamos la obligación moral de estar aquí con vosotros porque de verdad que es una verdadera gozada la labor que hacéis Pues muchísimas gracias, yo creo que representa Gema un poquito el pueblo español en una proporción Bueno, es que los que no vivimos en Madrid sufrimos de verdad de ver esto y que no podemos aportar nuestro granito de arena que no podemos estar, hemos estado quejándonos en nuestras respectivas ciudades pero ya era imposible porque éramos cuatro y nos daba sufrimiento no estar aquí, entonces hemos aprovechado que veníamos a Madrid y decimos bueno, vamos a venir Yo le estaba comentando antes a tu esposo, a Juan Carlos, que a partir del día 12, que es el día de la fiesta nacional y el día de la hispanidad se están convocando que la gente celebre la fiesta nacional y la hispanidad, pero va a haber un manifiesto y en Cartagena, que es un punto neurálgico importante, hay un grupo de patriotas que ya ha pedido el permiso yo luego os lo pasaré todo con los carteles, hay más de 39 ciudades que ya han logrado tener el permiso para poder convocar a gente a leer un manifiesto, un manifiesto que tiene que ver con la unidad de España la igualdad entre los españoles, el significado de la democracia, el significado de la separación de poderes, del Estado de Derecho y a partir de ahí las plataformas típicas, que son las plataformas por la España Constitucional que está formada por más de 130 asociaciones, pues van a ir poco a poco convocando protestas como las grandes que hemos tenido el año pasado o antes del verano en Colón o sea, habéis hecho eco de las de Colón, de Vélez, que había bastante gente, pues las va a haber también en otras ciudades así que tenemos que movilizarnos, ahora es cuando más que nunca Me alegro mucho porque cualquier iniciativa de movilización, porque a nosotros lo que nos da pena es que esta movilización solamente es en Madrid, pero en provincias esta iniciativa nos viene de maravilla porque tenemos que movilizarnos toda España, desde Rentería hasta San Fernando Cualquier español de buena voluntad no puede estar impasible ante este latrocinio que estamos sufriendo en España Y tenemos que ser inasequibles al desaliento como sois vosotros Muchísimas gracias, también nos da mucho aliento la gente que nos seguís aunque el otro día Eduardo García de Serrano os decía ¡A los que estáis al otro lado, moveros! Por ejemplo, Burgos empezó así, un grupo de cinco aguerridos valientes cidianos se juntaron y empezaron, empezaron, empezaron y ahora son 40 y 50 y yo creo que en cada ciudad podríamos hacer lo mismo Lo que pasa es que es muy triste encontrarte con cinco A mí es que es lo que me pasa, que yo muchas veces hablo con la gente y digo ¿pero por qué no salimos a la calle? Los que no vivimos en Madrid, por favor, que queremos salir pero claro, lo digo y parezco la tonta del bote y entonces es como que ¿por qué no nos unimos? Si somos muchos los que lo decimos Muchos, los que estamos en desacuerdo los que nos quejamos, lo ves en la cola del supermercado pero luego la gente está en su casa, no sale Es la sociedad de confort, es esa situación de comodidad de pensar el que dirán La protesta en España no sirve para nada Pues sí sirve Sirve porque está muy caldeado y muy caliente ya ¿Qué más tienen que hacer para que nos saquen ya a la calle? Hay mucha gente que está como estigmatizada y se cree lo que nos venden, ¿no? Entonces, es que yo pienso como tú Pero es que claro, si voy es que yo no soy ultra es que yo no soy, pero piensa como tú Entonces no acaba de salir pero piensa igual que tú Eso es lo que falta, movilizar a la gente que piensa como nosotros y decirle que no te lo creas lo que te están llamando que es de sentido común Sal Exactamente Porque nosotros, yo, cuando me dicen nosotros somos ultra necesarios Yo le digo a mi familia somos ultra necesarios mi familia es ultra necesaria para España igual que la de Nacho, que la vuestra porque si ser ultra derechistas o ultra fascistas significa esto somos ultra lógicos Exacto Ultra lógicos Quiero decir, yo quiero vivir bien y que toda la gente que está en mi país viva bien y defiendo mi cultura defiendo lo que es defendible las tradiciones pero porque es tan malo eso porque tengo que tener otras tradiciones que no sean las mías defiendo lo mío Si eso es tan ultra pues sí, soy ultra ultra yo ultra mi país y aquí he nacido aquí si fuera Noruega pues sería Noruega pero es que se han nacido aquí Y hay que recriminar a esos patriotas tibios de sillón que están calentitos en su casa que se limitan solamente a meter una papeleta que ha demostrado mayoría de las veces que es errónea porque lo mismo significa votar al PP que al PSOE esa es la realidad esos patriotas tibios son iguales que los rojos de izquierda para mí son lo mismo y lo han demostrado La pena es que vivimos en una sociedad donde los que se presentan como candidatos mienten al electorado y luego tú votas si de repente lo que les ha pasado a muchos socialistas que volverán a votar a Sánchez no digo que no pero muchos no le van a votar porque mienten como Pinocho pero es que resulta que Feijoce lo mismo Claro Pero vamos a ver yo lo que pienso es que esos votantes son tan tontos quiero decir a mí me pueden mentir una vez dos veces pero si estoy viendo que me dicen que una cosa es blanca y luego es negra la que me estoy engañando soy yo no me engañan ellos me estoy engañando yo creyéndome lo que me están diciendo vamos señores que creo que es tan claro que nos están engañando hay que despertar y vosotros con este movimiento y con esta lucha estáis despertando y estáis despertando muchas muchas almas y muchas conciencias muchas conciencias efectivamente por eso hacéis una labor una labor impagable que es mantener viva la llama y ser inasequibles al desaliento pero con con los hechos con acción con acción que es lo que necesitamos en España pues os animamos ahora a que vosotros también tomáis la aposta la antorcha en Cartagena de poder salir a partir del doce y continuar porque no vamos a parar llevo en la lucha desde el año 77 yo era una niñina desde el año 77 con 13 años con 13 años somos abuelos somos abuelos de tres nietos nos conocimos en un autobús de fuerza nueva en el año 80 madre mía ya hay al lado lo que traen los autobuses lo que traen los autobuses de fuerza nueva de fuerza joven una concentración en Toledo en el año 80 y aquí estamos con tres nietos y siguiendo en la lucha hasta el día hasta el día que podamos y con la fuerza nos acompañen bueno ya habéis visto que aquí también nos acompaña el general Blas Piñar que hace poco le hemos entrevistado suele venir bastante frecuente al Rosario y bueno su padre fue el fundador de fuerza nueva así que tenéis que venir más a Madrid para poder saludar muchísimas gracias gracias